Fernando, oye, ¿alguna vez has vendido algo? Eh, sí. ¿Qué has vendido? Eh, no sé, instrumentos, servicio, clases de música. ¿Has vendido plumas? ¿Plumas? No, jamás. ¿No? ¿Crees que sea difícil? Eh, depende de la razón, la necesidad que le quieras crear al cliente. Ok. Ok, ¿y qué si te digo que el día de hoy tienes que venderme una pluma? Elisette, ¿alguna vez has visto esta escena en donde alguien dice, véndeme una pluma? No. ¿No? Bueno, el día de hoy tú tienes que venderme una pluma. Te vendo una pluma. ¿A cuánto? Ah, no me dices el precio. No, pues yo quiero comprártela, yo no la vendo. ¿Quieres una pluma? Sí. ¿Te vendo una pluma, carnal? Ok. Eh, está muy barata. ¿Cuál es? Me la traigo. ¿No la traes? ¿Y me la quieres vender? Sí. ¡No, hombre! Me la traigo, carnal. Pues que mira, esta pluma, pues mucho la ven convencional, ¿no? La ven una pluma negra, convencional, pero yo sé que esta pluma va a ser tu próxima firma que te va a hacer millonario. Yo te aseguro que si firmas con esta pluma, al ser tan cómoda y tener una punta tan redonda, vas a firmar de forma espectacular y vas a cautivar a todas las personas a las que les firmas. O sea, me dices que es una pluma mágica. Es una pluma que tus manos van a ser mágica. Me gustaría saber cómo. Pues no es algo que yo te pueda explicar, es algo que debes sentir y para sentirlo debes comprarlo. Ah, soy buen vendedor. Ah, sí. Soy buen yo, creo, creo. A ver, véndeme esta pluma. ¿Te vendo esta pluma? Ah, no, gracias. ¿La necesitas? No, no sé. ¿Es de Office Depot? Sí, ahí se dice. ¿Pero la ocupas? Pues no, o sea, no sé, la verdad no creo. No, en serio, la ocupas. Es más, dame dos baros. ¿Dos pesos? Dos baros, pues dijiste que te la vendiera. El día de hoy te vengo vendiendo esta pluma. Es color negro, ¿ok? Por afuera, pero por adentro raya varios colores. Ah. Sí, va dependiendo de tu estado de ánimo. Si tú te sientes triste y quieres escribir algo triste, va a escribir en color azul. Pero si es algo de amor, algún poema o algo, va a escribir en color rojo. ¿Y si, por ejemplo, un día yo quiero escribir algo triste y estoy feliz y quiero que escriba azul, no va a escribir azul? Va a escribir en colores arcoiris. Te conviene, ¿eh? Y lo mejor de todo es que nunca se acaba la tinta. Oye, amigo, ¿te vendo esta pluma? No, gracias. Mira, esta pluma te puede servir para muchas cosas. En serio. ¿Para qué? Te puedes sacar para un apuro. Cuando vayas, a lo mejor te encuentras un teléfono que quieres de una chica, no traes en qué apuntar, tu celular se quedó sin pila. Ah, eso me gusta. Ok, y luego de repente no se llegas y le dices, oye, me pasas el teléfono, pero tu celular se quedó sin pila. Ay, ah, ok. Y no, empezaste a disqueticar la chava, ¿dónde tienes para apuntar? Ah, bueno, espérame. Ya, sacas la pluma y la puedes traer en tu bolsillo. ¿Y dónde voy a anotar? Si no más traigo la pluma. De la mano. Te la dejo a nueve. Nueve. O sea, solo un peso de diferencia. Sí. Ese es el descuento que me vas a hacer. Así es. De un peso. De un peso. ¿Y por qué cuesta diez, güey? Esas yo creo que las consigo más baratas en otro lado. ¿En dónde? Pues por ahí en la calle. Cinco pesos yo creo. ¿Estás en la calle? Sí, pero pues es que, mira, ¿está usada ya? No, está nuevecita, brilla. Bueno, te doy cinco. Siete. ¿Siete? Ey, quiero una pluma. ¿Te mando una pluma? ¿Por qué? ¿Están bonitas? ¿Puedes escribir con ellas? O sea, sí, yo sé para qué son las plumas. ¿No te interesa? ¿Nada más en tu colección? Pues no sé, depende del precio. ¿Vara, vara? ¿Cuánto? ¿Cuánto ofreces? Dos pesos. Ocho. ¿Ocho? Te doy tres. Siete. Cuatro. ¿Seis? Cinco. Cinco. ¿Cinco? Va, me parece justo. Va. Pues, a ver, déjame, yo traigo cinco pesos. A ver, eso me interesa. ¿Cuánto vale? ¿Cincuenta pesos? ¿Cincuenta pesos? Pues, no está cariñosa, ¿no? Parece algo cara, pero créeme que vale totalmente la pena. No, la verdad es que estaba pensando en gastar un poco menos. ¿Con cuánto te des tu presupuesto? O sea, unos cinco pesos. ¿Cinco pesos? ¿Diez? O sea, de cincuenta. De cincuenta a diez. A diez. Entonces no vale tanto. Me estoy ajustando tu precio. Te estoy dando la oportunidad. Te estoy dando una gran oportunidad. Fíjate, estoy rebajando tanto el precio que quiero darte la oportunidad de que compres la pluma. Porque yo sé que esta pluma es para ti. Ah, ahí dice mi nombre. Sí, prácticamente dice tu nombre. Muy convincente, ¿verdad que sí? Sí, pero, ¿y el precio? El precio, mira, viene en un precio de veinte pesos, pero a ti te la voy a dejar en quince pesos. Ahorita estamos en promoción de Buen Fin todavía y temporada navideña. ¿En serio? ¿Está bien padre? Sí, ¿por qué? ¿Cuesta mucho? No, bueno, te la dejo en veinticinco pesitos. Veinticinco. ¿Para qué te animes? Te doy veinte. Ándale. ¿Sí? Sí. Para las cocas. A ver, toma pues. Para las cocas, para las cocas. Ahí están los veinte. Gracias. Hombre, no. Pues eso sería todo. Muy moderna, una pluma que te da hasta cierto punto estatus y yo sé que tú eres una persona que le importa el estatus, una persona que tal vez tiene que ir a firmar algún contrato importante o algo en una empresa. Sí, sí, contrato, sí. Si yo llevo con esa pluma, con mis camaradas, ellas se van a sorprender. Claro. Bueno, te voy a dar diez pesos. ¿Diez pesos? Sí, por la pluma. Claro que sí. ¿Pero no vale cincuenta o sí? Yo le puedo decir a mis amigos, hey, esta pluma vale cincuenta. Claro que sí. ¿Sí? Sí. Pero yo la compré en diez. Pero te la compraste en diez, pero es en secreto entre tú y yo. Ah, bueno. Entonces tengo que darte diez o cincuenta. Diez. Ah, ok. Bueno. Pero solo para ti. Bueno, está bien. No tengo cambio, pero tengo uno de veinte. Ok. ¿Tienes cambio? No tengo cambio. Ah, ¿y luego? Pues ya valió. ¿Ya valió la venta? Pues ya. No, ahorita conseguimos cambio. Ah, bueno, pues. No, desafortunadamente en este momento lo máximo que te puedo ofrecer son dos plumas por el precio de ochocientos. ¿Ochocientos pesos? Ochocientos pesos. No, yo creo que voy a pasar esta vez. Bueno, no hay ningún problema, hermano. Bueno, muchas gracias. No, 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 así. ¿Así lo hubieras hecho? Más o menos. A lo mejor el precio está muy exagerado, pero sí. Digo, es una pluma, tampoco me diste muchas opciones. ¿Pero ochocientos pesos? Pues sí, tal vez me pase un poquito. No, no, no. Tal vez un poquito. No, no. Dime, la estoy jugando. Bueno, está bien, te voy a dar siete pesos. Ahí están. ¿Tienes cambio? No. ¿Y luego? ¿La dejamos al precio que te dije, diez? Ay, sí, ¿no? Esa es solo estafa. ¿No? No, mejor no la quiero. Me acaban de estafar.